triadas, podemos hacerlas con las dos manos la de do re bemol re mi bemol esta de mi no está en la partitura, me la he dejado fa sol bemol sol la bemol la si bemol si y do vamos a hacer el bajo aquí triadas en la partitura falta el mi podemos hacer el arpegio se ha colado se ha colado